¿Qué tal? Buen día, Andes. Hola, Lagarto, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, sí, me siento en presencia de un desfile de moda, prácticamente. No, podés decir al lado de un... ¿Cómo se llama? Tentropic, ¿cómo le dicen? Trending topic. Tending topic, está bien. O si no, también me podés llamar el Tero de Río Ceballos. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Te considerás prácticamente un metro sexual, Lagarto? Sí, centímetro. Bueno, Lagarto, hoy vamos a hacer, como todos los martes, una receta vegetariana. Pero de nuevo vamos a hacer una receta 100% vegetariana. Y vamos a preparar hoy hamburguesas veggies. ¿Hamburguesas cómo? Veganas. Ah, muy bien. Hoy se está usando mucho ese término para referirse a los platos que son vegetarianos o veganos, principalmente se le dice veggies. Ah, veggies. Sí, es un, digamos... Vos estás también ahí en el trending topic. Sí, exactamente, exactamente. Entonces vamos a preparar hoy estas hamburguesas veganas que, la verdad, que quedan deliciosas, ¿eh? Cuando las prueban, les gusta a todo el mundo. Muchas veces yo digo, bueno, hoy los chicos, los camarógrafos, cuando hago, por ejemplo, por ejemplo, albóndigas vegetarianas, no van a comer. No, y vienen y comen y les gusta, ¿eh? Y comen, les gusta. Les gusta y cuando tienen un hilito mejor todavía. Exactamente. Sí, así que hoy vamos a hacer entonces estas hamburguesas 100% vegetarianas a las que le vamos a agregar, para hacer las lagartas, un poco de arroz integral, un poco de lentejas y estos porotitos chiquititos verdes. A mí yo no los conocía, ¿cómo se llaman esos? Estos se llaman mung. Mung. Exactamente. ¿De qué origen son? Son japoneses. Japoneses, claro. Sí, japoneses, asiáticos, digamos, se usa mucho en la cocina asiática en general, China, de Japón, son muy nutritivos, se suelen hacer brotes también con ellos y la verdad que quedan muy buenos, tienen un sabor muy interesante, en algunos casos se preparan hasta de forma dulce. Mirá vos. Hoy lo vamos a utilizar para hacer esta receta. Si usted no lo consigue, no los tiene, no se haga drama, le pone cualquier poroto que tenga en la estantería o garbanzos o directamente no los agrega. Lo importante es que tengamos por un lado un cereal, por ejemplo, como el arroz y por otro lado una legumbre, como por ejemplo la lenteja, que estos ingredientes los va a poder conseguir con mayor facilidad sin ningún inconveniente. Y ahí vamos a utilizar un poco de lechuga, zanahorias, tomate, cebolla, palta, jugo de limón y con esto vamos a hacer estas hamburguesas que van a quedar para chuparse los dedos. Bueno, tenés precio de esto, ¿cuánto puede salir esto? Vamos a ver, por cuánto podemos hacer estas recetas, por 73 pesos hamburguesas vegetarianas para toda la familia y un día a la semana no comemos carne. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Como no, lo espero por aquí. ¿Qué gana me da la comida vegana? Qué bien, qué bueno, qué suerte. Sí, 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 bien que estoy rimando. Bueno, guardan de arrancar, Dante. Te cuento lo que vamos a ir haciendo, Lagarto. Vamos a ir armando, digamos, la pasta para las hamburguesas, que es lo más importante. Tengo este bowl donde vamos a colocar un poco de perejil, que está recién picadito. Las hamburguesas, Lagarto, siempre tienen que estar bien condimentadas. Sí, con mucho sabor. Pueden evitar usar sal si desean, pero agreguen una buena cantidad de condimentos para que tenga un buen sabor. Acá hay una mezcla de condimentos. Tenemos nuez moscada, comino, pimentón dulce, ají picante, un poco de cúrcuma. Todo, todos los condimentos como para darle un buen sabor. Y vamos a poner también un poco de cebolla. En este caso que ya la tengo precocinada, Lagarto. Cebolla con un diente de ajo. El ajo, recuerden siempre que es a gusto. Pueden agregar lo que ustedes desean. Si quieren poner un diente, les ponen un diente. Si no le quieren agregar, no le agregan. No, pero el ajo es saludable y es muy rico. Es súper saludable. Y cuando vamos comiendo de a poquito, muchas veces al principio nos cae un poco indigesto, podríamos decir. Nos hace repetir un poco. Pero cuando de a poco lo vamos incorporando a la dieta, por lo general nuestro organismo se va acostumbrando a Lagarto. Se va acostumbrando y es muy rico. Exactamente. Y sobre todo muy saludable. Y más todavía si desean evitar consumir sal. Y acá, fíjate, en esta olla tengo con el agua justa. Mirá, cocinamos la cantidad de lentejas, el arroz integral y los porotos que teníamos. Todos juntos. ¿Por qué? Porque la lenteja, el poroto pequeño y el arroz integral tienen un tiempo de cocción relativamente similar. Y si se pasa alguno no importa, porque necesitamos que se forme como una pasta para hacer las hamburguesas. Entonces los cocinamos directamente justo. Con la cantidad de agua justa para que se conserven todos los nutrientes dentro de nuestra olla. Y esto lo vamos a volcar aquí adentro. Ahí está, ¿eh? Inclusive con un poco de líquido. Ahí está, de cocción, ¿eh? Y lo que vamos a hacer ahora es, con la ayuda de una cuchara. Si está bien cocinado ya con la ayuda de la cuchara, vamos a lograr hacer una buena pasta, ¿eh? Y si no, lo vamos a tomar con un mixer. Exactamente, ¿eh? Con el mixer lo vamos a mixar todo y vamos a hacer acá una pasta que va a quedar realmente deliciosa. En este momento no podemos meter la mano porque está caliente. Está hirviendo, claro. Hay que dejarlo enfriar un poco. Pero yo lo voy a dejar enfriar un momento y después lo voy a agarrar con el mixer y le vamos a agregar un poco de pan rallado para que quede bien ligadito. Y de esa manera vamos a hacer la pasta de nuestras hamburguesas. ¿Ese aroma que se siente es la cúrcuma? Es la cúrcuma, un poco de comino. Si a ustedes no le cae bien el comino, eviten el comino. Elijan los condimentos que quieran utilizar, pero condiméntenla bien para que quede delicioso. Inclusive le pueden poner un poco de mostaza a la garta. Ah, mirá vos. La mostaza le va a ir muy bien. Entonces ahora con el mixer lo voy a tomar en un momento cuando se enfríe un poco más y después le vamos a agregar pan rallado. Vamos a hacer una masa con esto y con esto mismo vamos a hacer nuestras hamburguesitas. Qué barro. Y esto después de un golpe de horno y nada más. En la sartén. La sartén. La calentamos en la sartén para que todo el momento está 100% cocida. Todo cocido. No tiene huevo, así que lo único que hay que hacer es calentarla en la sartén y una vez que ya la tenemos bien caliente en la sartén, la ponemos en el pan de hamburguesa y sale deliciosa. Muy bueno. Bueno, vengas un ratito, Dante. ¿Cómo no? Vengas un ratito, muy bien. Qué rico, qué rico. Bueno, sí, muy bien. ¿Cómo no es sano, Lagarto? Sí, totalmente sano. Me voy a la cocina para ver cómo seguimos con las hamburguesitas veganas. Sí, señor. ¿Cómo se llaman? Veggies. 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 Vegetarianas. Vegetarianas. Pero en este caso son 100% vegetarianas. No tienen ningún ingrediente de origen animal, podríamos decir. Ah, mira vos. Bueno, mirá, por un lado, Lagarto, separé lechugas, corté cebollas, tomates, unas rodajitas de palta, todo eso para armar las hamburguesas una vez que estén. En el horno tengo los pancitos. Estamos al horno. Los pancitos que yo los hice hoy. Y ahí están los pancitos haciéndose panes integrales para estas hamburguesas. Pero en caso de ustedes los pueden comprar, si tienen tiempo lo hacen. Si no, no se hagan drama, ¿eh? Y por otro lado tenemos las hamburguesitas que ya están terminadas. Acordate que no tienen huevo, tienen solamente esta mezcla de arroz integral, lentejas y porotos que están procesadas con un poquito de pan rallado. ¿Y cómo hacen para mantenerse así firme? Por el mismo almidón de las lentejas y del arroz se unen. Bien. Y de esa manera se liban. Puede ser que después de calentarlo un poquito se desarmen a penitas, pero no importa, ¿eh? Eso le da un toque muy interesante también, ¿eh? La falta de huevo hace que le falte un poquito de liga, pero de todas maneras van a quedar con una cierta textura, ¿eh? Acá lo único que hay que hacer es dejarlas calentar cuando se doran, las damos vuelta y ya las tenemos listas. Bien. Porque recordemos que todos los ingredientes están cocinados. Y nos estaría faltando hacer la salsa con la que vamos a aderezar nuestras hamburguesas. Así que vamos a preparar una salsa de zanahorias. Tengo zanahorias que ya están cocinadas en el microondas, ¿eh? Es decir, están hechas al vapor. Ustedes lo pueden hacer en agua si quieren. Un poco de aceite. Le vamos a poner una pizca de sal. Ahí está. Le pueden poner jengibre, le pueden poner ajo. Yo no voy a condimentar más porque las hamburguesas están bien condimentadas, lagarto. Jugo de limón y acá vamos a hacer un puré. Pueden reemplazar si quieren las zanahorias por calabacín, por remolachas o por algún mix de vegetales que ustedes quieran utilizar en casa, ¿eh? Y fíjate como acá vamos haciendo entonces como un puré bien fino con estas zanahorias. Y lo que vamos a hacer es como una especie de mayonesa para aderezar entonces nuestro pan. Y de esa forma vamos a lograr que tenga un aderezo también delicioso. ¿Eso es solo zanahoria? Zanahoria, jugo de limón, ahora le estamos poniendo un poco más de aceite, preferiblemente de oliva y sal y pimienta. Y nada más. Nada más que eso, ¿eh? Y tenemos el aderezo para nuestras, como te decía, hamburguesas veganas. Voy a agregar un poco más de aceite para estirarlo un poco más. Y de esa manera ya podemos armar nuestras hamburguesitas en el próximo paso y disfrutar de estas hamburguesas deliciosas, ¿eh? Qué bueno, bueno. Qué habilidoso. Vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Me quedo por acá. ¿Te guardo una? Sí, guárdame una. Sí, esto sí, me encanta. A mí me encanta, me encanta. Guárdame una. Vamos a ver las hamburguesitas de Dante. ¿Cómo te salieron, Dante, las hamburguesas? ¿Bien, Che? ¿Lindas? Sí, esperá que te voy a abrir el micrófono. Sí, cómo no. Ahí está. Ahí está. Bueno, te decía que están divinas las hamburguesas. Muy lindas. Fíjate, se puede ver el tomatito, la palta, el aderezo que hicimos con zanahoria. Yo le agregué un poco de cebollas, eso es a gusto, ¿no? Si le quieren poner o no, todo bien. La verdad que quedan buenas, una buena opción para hacer un día vegetariano en casa. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, los ingredientes necesarios, a ver. Bueno, vamos a necesitar entonces para estas hamburguesas que hicimos hoy, veganas. La verdad que están riquísimas, ¿eh? Sí, riquísimas. Una taza de lentejas cocinadas, una taza de garbanzos, puede ser, o algún otro tipo de legumbre. También una taza de arroz integral cocinado, una zanahoria, ají, comino, nuez moscada, sal y pizón. Pimienta a gusto y un puñado de perejil. También vamos a necesitar para el pan de las ocho panes de hamburguesas y lechuga en cantidad necesaria, dos tomates, una cebolla, una palta y mostaza a gusto. A gusto. Con eso estamos. Con eso pueden hacer estas hamburguesas. Guardame una que las voy a probar ahora. No, cómo no, yo te guardo una encantada. Yo nunca he comido hamburguesas pegui. Bueno, te van a gustar mucho, estoy seguro, lagarto. Bueno, gracias Dante. Un placer. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.